Bueno, realmente mi propuesta consiste en crear obras de arte en prendas de vestir, trato de plasmar todo el colorido de nuestro carnaval para ofrecerle un producto diferente. Básicamente me inspiro en el goce, en la alegría de todos estos hermosos personajes que hacen parte de nuestro carnaval. Cada día trabajo por hacer obras mucho más elaboradas, artísticas, para que se lleven un buen recuerdo de nuestras fiestas. Bueno, estas prendas van dirigidas a todo tipo de público que tenga sensibilidad por el arte. Yo pienso que el arte no tiene valor comercial. Bueno, para mí el carnaval de Barranquilla es alegría, color, folclor. Es Barranquilla. Es el sentir de un pueblo que vibra con todas sus manifestaciones culturales. Bueno, este año he trabajado muy duro para atraer personajes desde diferentes ángulos, haciendo nuevas obras. He buscado situaciones muy representativas de nuestro carnaval. Espero les guste. Bueno, también quiero decirles que trabajo cuadros al óleo, tablas de queso individuales, trabajo en acrílico, todo lo relacionado con la pintura y el arte. Espero que mi trabajo les haya gustado. Saludos a todos. Chao. Sí, sí. ¡Gracias por ver!